Hola, ¿qué tal? Los saludo con gusto. Mi nombre es Anela Díaz y le doy la bienvenida a esto que es Síntesis Televisión. Y enseguida le presento lo más importante acontecido hasta el momento. Por primera vez, luego de ser aprobada la reforma constitucional, un magistrado presidente asumirá el cargo por cuatro años más. Enseguida la información. En sesión solemne, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado ratificó en el cargo con 22 sufragios al magistrado presidente Alfredo Lagunas Rivera, con lo que permanecerá cuatro años más al frente de dicho organismo. Luego de tomar protesta, el magistrado pidió el apoyo de hombres y mujeres para alcanzar la verdadera justicia y refrendó el compromiso conferido para presidir nuevamente el tribunal. Dijo que asumirá el cargo con la responsabilidad y ética y se pronunció porque el tribunal sea un órgano sensible a la realidad social. Afirmó que seguirá la ruta trazada para la administración de justicia, con lo que se pretende diseñar políticas públicas que modernicen los procedimientos a través de la profesionalización y arte de hacer justicia. Es fundamental la integración de la familia judicial y por ello convoco a mis compañeros magistrados y consejeros, a los respetables jueces del Estado y a todos los servidores públicos del Poder Judicial para que desde nuestras responsabilidades nos sigamos sumando al consenso de que tenemos que avanzar con paso firme a la manchinería judicial en donde las condiciones de la justicia y sus instituciones tienen que mejorar significativamente. Con información de Paulina Córdoba para Sintesis Televisión, Tania García. Fueron presentados los proyectos y programas que el gobierno estatal ejecutará este año. Enseguida los detalles. El gobernador del Estado, Gavino Cue Montiagudo, realizó de manera formal la presentación de proyectos y programas estratégicos, prioritarios y ordinarios que iniciarán el presente año, entre los que destacan los relacionados en materia de infraestructura. Detalló que la entidad está preparada para despuntar en obra pública. Ejemplo de ello es el proyecto de la presa Paso Ancho, que resolverá el problema de estiaje en la capital por 40 años. En materia legislativa, el mandatario estatal externó su interés por modificar la ley orgánica con la finalidad de generar nuevas condiciones en el entorno social, económico y político del Estado, pues solo de esta forma será posible eficientar la función pública. De cara al año electoral que se avecina, Cue Montiagudo aseguró que se mantendrá alejado de prácticas proselitistas y de partidos políticos y solicitó a los funcionarios públicos con aspiraciones políticas a presentar su renuncia para no entorpecer el desempeño en la administración y dar cumplimiento a la ley. Pero para Oaxaca, por ejemplo, los tres proyectos por los cuales la gente, en materia de obra digo, va a recordar, Oaxaca tenemos tres y los vamos a hacer en este año y ya tenemos los estudios y ya tenemos los recursos. Aquí nada más es cuestión de que nos concentremos y sea aquí y nos pongamos plazos fatales. Lo ofrecimos desde el principio, la presa Paso Ancho, el acueducto que va a poder resolver el problema del agua de los valles centrales hasta por 40 años. Va a ser el rescate del río Salado y el río Atoyac, que es un proyecto muy importante. Va a generar todo un entorno, un cambio en el entorno de la ciudad de Oaxaca. Es un tema de saneamiento, es un tema de seguridad, es un tema de aprovechamiento de agua. Es una obra que vale una cantidad muy importante de dinero, más de dos mil millones de pesos. Y el tercero y último estratégico es el centro cultural y de convenciones. Oaxaca, todos lo pudimos ver, está mejorando su situación turística. El gobierno del estado no tiene candidatos y se mantendrá alejado de las prácticas proselitistas y la acción de los partidos políticos. No es la función del gobernante ni de un representante de un estado como es Oaxaca. Para Síntesis Televisión, Paulina Córdoba. Le recuerdo que puede mantenerse informado a través de www.sintesis.mx-oaxaca. Así también lo invito a consultar nuestro semanario que ya circula en toda la capital. Es momento de hacer una pausa y volvemos con más información. Los oaxaqueños esperamos la Navidad porque apreciamos la vida. Porque disfrutamos el emocionante momento de volver a vernos. Porque es una buena oportunidad para olvidar las diferencias y conversar sobre lo que realmente sentimos. Porque al mirar cómo han crecido los niños y han madurado los mayores, comprobamos que cada vez es más grande el amor que sentimos. Este es tiempo de ser felices y estar unidos. De valorar lo que juntos hemos construido. La familia que formamos. Las personas que somos. ¡Feliz Navidad! Gobierno del Estado. Con 19 años en México, el proyecto Sintesis cumple su primer aniversario en Oaxaca. Y lo festeja ofreciendo la mayor calidad en información a través de sus tres canales de comunicación. Sintesis semanario. Por segundo año consecutivo, Sintesis es reconocido por la Society for News Design debido a su innovación y diseño. Sintesis en línea. La inmediatez y eficacia que las nuevas formas de comunicación requieren con información minuto a minuto. Sintesis Televisión. La mejor alternativa de la información más importante generada día a día. La Asociación Periodística Sintesis forma parte de la Fundación para la Libertad de Expresión Fundalex, cuyos objetivos como la difusión, defensa y promoción de la libertad contribuyen a la unidad, crecimiento y la seguridad de nuestro país. Porque sin libre expresión no hay libertad. En Oaxaca la labor continúa. Estamos preparados para los nuevos retos. Sintesis Oaxaca. El martes cerca de un millón y medio de alumnos regresaron a las aulas para retomar el ciclo escolar luego de la temporada vacacional. Fueron dos semanas de descanso para los alumnos de educación básica y este 3 de enero retornaron para revisar los temas que quedaron pendientes. Los estudiantes acudieron a las aulas bien abrigados debido a las bajas temperaturas que azotan a la entidad. El subsecretario de Salud de Oaxaca, Maurilio Mayoral, dio a conocer que esta dependencia reportó 18 casos confirmados de influenza AH1N1 en todo el estado del 21 al 26 de diciembre de 2011. Detalló que 15 casos se registraron en la capital y tres más en las regiones. Dijo que los pacientes se encuentran internados en el Hospital General de la Zona Número 1, sin embargo, no requieren cuidados especiales. Los afectados, en su mayoría mujeres, son personas entre 25 y 44 años. Es momento de hacer una pausa y volvemos con más información. Con 19 años en México, el Proyecto Síntesis cumple su primer aniversario en Oaxaca y lo festeja ofreciendo la mayor calidad en información a través de sus tres canales de comunicación. Síntesis semanario. Por segundo año consecutivo, Síntesis es reconocido por la Society for News Design debido a su innovación y diseño. Síntesis en línea. La inmediatez y eficacia que las nuevas formas de comunicación requieren con información minuto a minuto. Síntesis Televisión. La mejor alternativa de la información más importante generada día a día. La Asociación Periodística Síntesis forma parte de la Fundación para la Libertad de Expresión Fundalex, cuyos objetivos como la difusión, defensa y promoción de la libertad contribuyen a la unidad, crecimiento y la seguridad de nuestro país. Porque sin libre expresión no hay libertad. En Oaxaca la labor continúa. Estamos preparados para los nuevos retos. Síntesis Oaxaca. Cada persona que miras tiene un sueño. Y cada sueño un valor único. Esta Navidad es una gran oportunidad para abrazar a las personas que quieres. Apreciar a las que te rodean. Compartir con tu comunidad una palabra, una sonrisa y una actitud plena. Así, creyendo profundamente en el valor de las personas y de sus sueños, comprobarás que a tu alrededor todo se transforma. Que tu ciudad se hace más luminosa y que tu vida es más dichosa. Porque tú eres quien hace la diferencia. ¡Feliz Navidad! Gobierno del Estado Enseguida le presento la información de Último Momento. Luego que el Gobierno del Estado inaugurara la pista de hielo localizada atrás del estadio de béisbol Eduardo Vasconcelos, este espacio reúne a cerca de 500 personas diariamente. Entre las diversas actividades que el Festival Navideño ofrece, destacan el tobogán, el trampolín, el eurobongi, juegos mecánicos y el muro de escalada, además de los diversos puestos de antojitos regionales que se han dispuesto para el deleite de los asistentes. Por su parte, niños y niñas oaxaqueñas aseguran que las instalaciones de la pista de hielo son una gran opción para divertirse, por lo que exhortaron a la ciudadanía a disfrutar del espectáculo. Pues bien, muy padre. Muy bonita. Se siente muy padre porque está hielo y está frío. Y se siente muy padre bajar. Bueno, pues yo les digo que vengan porque está muy padre. Y además es gratis. Para Síntesis Televisión, Lisset Mendoza. Esto fue lo más importante acontecido hasta el momento. Si desea continuar informado, visite www.sintesis.mx-oaxaca. Hasta la próxima. ¡Gracias!